Y ahora con ustedes, ¡El Gavilán del Cine! ¿Qué huele raza? Yo soy el Comandante Rufián y aquí me acompaña el Gavilán del Cine. De Cinema Latino. El Cinexperto. Así es. El Doctor Simi. El Soldado Universal. Ah. El Abanderado de... de la bandera. Y el día de hoy estamos aquí para platicar sobre películas. Así es, y la película que sale este fin de semana es una película muy patriótica porque es la de Act of Ballard. Y por eso la ganas así. Pero bueno, es una película que es muy característica por la forma en que la filmaron, fíjate. La filmaron con una cámara con la que nos están filmando ahorita. ¿En serio? Así es. ¿No sería nuestro camarógrafo, director, Mr. Charles Spielberg? Pues no creo que sea tan profesional. Pero mira, la cámara con la que la filmaron, ahí les va al comercial, es una Canon EOS 5D Mark II. ¡Ah, sí! ¡Qué padre! ¿Entendiste, verdad? Sí. Pero bueno, la película está muy bien hecha. La película la verdad es una película recomendable porque es una película que utilizaron no muchos dobles. Ajá. En realidad usaron soldados que realmente son Navy SEALs. Fíjate que la película tiene muchas secuencias muy interesantes. De repente están saliendo de un río y están en un combate como en un bosque y luego en el desierto. Así es. Pues usan tácticas originales y tácticas militares que están precisamente implantadas para que la pueda uno conocer más de cerca. Fíjate, lo que tú no sabes es que en esa película yo participé. Caray, ¿por qué? ¿Por el comandante? Yo soy comandante. ¿Terrorista o qué? No, no, no. Yo soy, yo coordiné las estrategias militares ahí. ¿Sabes? Pensé que vendías armas, pero bueno. Cállate, eso es un negocio. Pero bueno, es una película muy, muy, muy recomendable. La pueden ver con mucha acción. Obviamente también tenemos los actores principales que van a darle vida a esta película. ¿Quiénes son? Pero, este, no, hay que verlas. Son actores no muy conocidos, pero de muy, muy buena, este, ¿cómo se llama? Forma de actuar. Por lo que estuvimos viendo para recibir las balas y todo, las bombas y todo eso, que es de esa manera, tienen que ser actores los cuales tuvieron alguna experiencia militar o estuvieron envueltos en tácticas que seguramente los han de haber practicado, ¿no? Sí, un entrenamiento bastante largo antes de hacer la película. Y cabe resaltar que para todos los niños que están viendo esta película y alguno que otro adulto, esto no lo hagan en su casa. No, 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 no. Bailar como Don Simi, sí. Baila. Pero bueno, bueno, así los... Ahí los esperamos este fin de semana en Cinema Latino de la 75 Avenida y Tomas. Y no se olviden de escucharnos todos los viernes para que tengan oportunidad de ganarse boletos para las mejores premieres. Con el Chihuahua Tricolor 103.5, la estación que toca. Puros fracasos. Puros fracasos. para entender lo que está haciendo. Solo esperamos que acepte. Estoy muy emocionada. Y cuando llegas a casa, esperamos que podamos captar de donde te dejó. 3... 2... 1... All clear! Están seguros. Este es el recuperador de la recuperación. Proceder a la recuperación, recuperar el package, y move a extractar. Got it. Están seguros. Están segurosos. Están segurosos. Están segurosos. Para todos los que han estado en la de la frente... Para los que han estado en la frente. Para los que han estado en la frente, Los demás. Seguimos. De la control de la Ráven. Tenemos el alquiler de la UCIRA. Están alquiler de la Norte. Esto es mucho más grande que lo pensamos. Están atentados a casa. ¡Hoy, chicos! ¡Hasta la ropa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Be safe! ¡Muy bien! ¿Cómo puedo parar esto? No puedo. Ahora supply a la cuenta en la caUSH. Luego beginning con la proenz trois estadounidenses. Esta fue la forma del atrás. La Colombia. Hay que ver este peinado. Pero confía en mí. Dormen. Suena enfrentamos siempre a sanar el emopotamén. Y, creo. Gracias por ver el video.